Muy buenas tardes, buenos días, hermanos, hermanas, buenas noches, el lugar donde puedas estar, la magna presencia, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra que estemos aquí otra vez reunidos, recuerdo que estas clases son en diferido, hoy es miércoles 13 de mayo y esta clase va a estar dirigida los días jueves en el espacio La Llave de Oro de M. Fox. El único que les puedo seguir o decir, seguir diciendo es hay que avanzar, hay que avanzar, vivir, seguir adelante, estar tranquilos, no desesperarse porque la gente anda por allí muy desesperada. Ojalá, Dios primero, ya pronto van a empezar acá en Panamá a levantar la cuarentena y empecemos a trabajar ya ese espacio que ha habido para dedicarnos a Dios, para dedicarnos a estar tranquilos. No puedes decir que no podemos dedicar tiempo a la meditación, tiempo a la lectura, tiempo a estar en paz. Nuestro amado Mahachohan nos ha estado recordando en clases anteriores, sin paz, sin confort, no hay paz. Puedes hablar mucho de la paz, la paz, la paz, pero sin confort, sin estar confortable, no hay paz. Y sin paz hay una cosa mucho más importante todavía. No hay verdad. O sea, que la amada Palas Atenea no se presenta y no se presenta porque no hay confort y no se presenta porque no hay paz. En el día de hoy el amado Ben Fox se va a hablar sobre los sentimientos y lo importante de todo esto es que podamos avanzar. Recuérdenlo. Muchas personas no saben expresar sus sentimientos. Lo demuestran posiblemente en sentimientos constructivos o sentimientos no constructivos. Lo importante es que tú y yo nos demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Eso es todo. Si te das cuenta, a través del autocontrol, nos habla el amado Maestro Ascendido San Germain, te darás cuenta que es importante todo esto para seguir viviendo y seguir expresando lo que sientes. Se habla de la pureza. Se habla de que, miren, hay que leer, hay que estar leyendo las, ¿cómo se llama esto? Los jeroglíficos, nos decía Jorge. Las ciudades están infectadas, entre comillas, oído con toda la metáfora. Están infectadas, la mayoría de las personas están infectadas en la ciudad y en el interior de la República o el interior de los países hay menos casos. Y podemos estarnos bañando con cloro, bañando con desinfectante, lavándonos las manos. Y en eso estoy de acuerdo. No es cuestión de estar de acuerdo, sino que así es. Nuestra amada poderosa Astrea nos habla y nos está hablando a través de Edith, nos está hablando a través de Ana Julia sobre la pureza de sentimiento, de pensamiento. Pero nos podemos bañar con cloro por fuera y estar por dentro impuros. Así que, y de eso va a estar hablando también hoy, porque les traigo parte de la enseñanza de nuestro amado señor Maitreya, trayendo esa radiación bella y hermosa del Wisak, del Buda de la Tierra, y siendo el señor Maitreya el señor del amor. Él es el amor encarnado. Nuestro amado M. Fox abre el día de hoy y dice, el sentimiento mata. A mí me encanta a veces estos títulos de M. Fox y el día de hoy dice, el sentimiento mata. El sentimiento generalmente constituye un atajo hacia la tristeza y el fracaso. Es más mortal que el gas venenoso, más cruel que la Inquisición. ¡Wow! Yo digo, esto está serio, esto está bien serio, porque me hace sentir a veces este asunto de la Inquisición cuando hay personas que se dedican, en vez de estar escuchando, la enseñanza de los maestros pone la atención en cuántas y digo, o cuántas veces se movió los lentes, o están en otra cosa, están en otra cosa, están de repente que no saben qué van a cocinar, o están de repente qué novela van a dar, o están de repente en el día de hoy cuántos muertos van a haber, o cuántos más, etc. Sigan llenando los espacios. Dice, es más mortal que el gas venenoso, más cruel que la Inquisición. Más sutil que el amor de sí mismo. El sentimiento en realidad significa pretensión. Es hacer creer, dice Menfox, que sigue viva una emoción que en realidad está muerta. Significa pretender que algo es estupendo o jubiloso, o que vale la pena, cuando en verdad es todo lo contrario. Es cuando le metemos esa emoción. Así entraña una pérdida de tiempo, un desperdicio de la sustancia del alma, con la que se reviste una mentira. Y lo peor de todo es el sentimiento, es que el sentimiento nos impide la realización del bien en determinado momento. Claro, claro, porque si le metes sentimiento no constructivo al asunto, puedes quedar enfermo o puedes quedar paralizado. A mí, por lo general los miércoles, a veces ya el tiempo, yo se lo he dicho, ya yo perdí la noción del tiempo. Pero cuando llega miércoles a mí me va entrando la electricidad, hay que dar la clase, hay que preparar la clase, qué voy a decir en la clase. Y es un sentimiento hermoso. A pesar de que me pone eléctrico, es hermoso porque qué constructivo para que ustedes, para que los maestros nos digan a través de sus palabras, en este caso Ben Fox, ahora el señor Maitreya, qué es lo constructivo que nos va a hablar, que nos van a decir para avanzar, para vivir. Entonces dice Ben Fox, y lo peor de todo es que el sentimiento nos impide la realización del bien en determinado momento. El sentimiento usualmente pretende que algo de felicidad se ha perdido más allá de toda recuperación. O si no, nos convence de que adoremos una abstracción irreal de algún tipo bajo el pretexto que de las condiciones actuales no se merecen que le dediquemos tiempo ni atención. Vive en el presente. Vuelve otra vez M. Fox a recordarnos ese pibe en el presente y en el aquí y el ahora. No es estar pensando en lo que va a pasar, hermano, hermana. No es estar pensando en lo que ya pasó. Olvidemos el pasado. Esa historia de Lot en que la esposa se convirtió en estatua de sal por mirar el pasado, que haya también una metáfora. Se convirtió en estatua de sal, dice. Se petrificó. Cuando uno está mirando el pasado, uno se petrifica. Entonces es el momento. Vive el presente, dice Ben Fox, y deja que el pasado muerto entierre a sus muertos. Ahí está. Y no queda más. No queda más que dar gracias. Gracias por todo. Gracias por la vida. Acuérdate de eso. Avanzar dando gracias por todo lo que tienes en este momento. Nada bueno que jamás haya existido está fuera del alcance cuando se entiende la naturaleza espiritual del ser. Eso me recuerda a algo que Ben Fox, digo, hace muchas clases atrás. La historia de tu vida es en realidad la historia de tus relaciones con Dios. Mucha gente sigue desesperada. Mucha gente. Hay que ver yo cómo estoy. Tú cómo estás. Estás desesperada. Estás desesperado. O estás en paz. Ocúpate, sigue diciéndome en Fox, de que hoy y mañana estén llenos de belleza y júbilo. Y por eso, entre una de las cosas que me ha encantado de estar en estos días, es de poder compartir con la naturaleza y poder haber sembrado y poder limpiar y poder embellecer más el lugar de donde yo pueda estar. Tú puedes decir también que ese es el asunto, ¿no? Es que lo que pasa es que yo estoy metido en una pared de cuatro paredes. Bueno, pero es que tú puedes también embellecerla. El asunto es actitud. ¿Qué actitud tengo yo para avanzar en la vida? Tu actitud denota lo que yo soy. Tu actitud denota lo que tú eres. Ocúpate de que hoy y mañana estén llenos de belleza y júbilo, dice Men Fox. Y esto lo puede hacer mediante los tratamientos. Recuerda que la gente nunca sentimentaliza sobre el bien presente. Pensando siempre todo lo peor. Eso sí. Pero lo bueno no. Dice, recuerda que la gente nunca sentimentaliza sobre el bien presente, no futuro ni pasado. Goza de él. Gracias, padre. Hoy puedo respirar. Hoy tengo un techo. Hoy tengo una computadora. Hoy tengo ropa. Hoy tengo salud. Goza de él. Y por ende, dice Men Fox, glorifica a Dios. Wow. Y es el presente, entonces, que podemos decir gracias, padre, por la vida. Gracias por lo que tengo. Gracias por poder avanzar. Gracias por el oxígeno que tengo en mis pulmones. Dice Men Fox. Y por ende, glorifica a Dios. Dios, cuando la gente sentimentaliza, es siempre por algo que supuestamente está fuera de alcance. No hay experiencia buena que esté fuera de alcance porque Dios mismo está contigo. Ahí está. No hay nada que esté fuera de alcance porque todo tú lo tienes, todo lo tienes para poder avanzar. Ahora, los estudiantes de la luz, y no digo chela porque no me gusta mucho entrar por ese lado. Los estudiantes de la luz, quienes estamos trabajando toda esta enseñanza. Tenemos la enseñanza. Lo que pasa es que no nos da la gana ponerla en práctica. Eso es todo. No nos da la gana ponerla en práctica. Y parte de eso, con la relación bella y hermosa de nuestro amado señor Maitreya, nos lo va a recordar. No nos lo va a recordar. Y es ahí cuando dice el amado Elmoria, cuando corres el velo un poquito, despiertas el tigre durmiente, y el señor del amor no nos va a recordar el día de hoy otra vez, otra vez. En este bello libro, Diario del Puente de la Libertad, Maitreya Gautama, en la página 106, el control de los cuatro cuerpos inferiores, dice nuestro amado Maitreya. Tal cual lo ha explicado recientemente el amado Sanger Maitreya en diversas ocasiones, los cuatro cuerpos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, están íntimamente interrelacionados el uno con el otro. De la misma manera que alpinistas, esta metáfora o este cuento que está aquí me encanta, y oído. De la misma manera que alpinistas que están haciendo un ascenso por el lado escarpado de un glaciar, están amarrados entre sí por cuestiones de seguridad. Cada uno depende del paso según del otro, de la capacidad y entrenamiento del otro, a fin de alcanzar la cima de la montaña. El resbalón del pie de cualquiera, el resbalón del pie de cualquiera, causado, oído con esto. Mario Wilson, tranquilo, suave, suave. Y es así como el resbalón del pie de cualquiera, causado por histeria, desbalance emocional, o quizás por algún accidente del cuerpo físico, está propenso a hacer caer a todo el grupo dentro del abismo y borrarlos al menos temporalmente del mundo de apariencias físicas. Exactamente igual ocurre con los cuerpos internos. Y es allí que comprendo entonces por qué el confort, por qué la paz, y cuándo se da realmente la verdad en nuestras vidas. Porque si no hay paz, si no hay tranquilidad haciendo las cosas que hacemos y nos afanamos con ese sentimiento que dice con pretensiones, no vamos a lograr nada. Ese sentimiento siempre tiene que ser constructivo, ese sentimiento siempre. Y es allí entonces donde recuerdo que puede ser el arte de danzar. Es como una danza. La vida es una danza. Que cada movimiento sea para Dios una danza. Es el arte mismo. Es el momento de expresar lo que llevamos por dentro. Es el momento de expresar lo que sentimos. Si debido a la fuerza del hábito viene algo más interesante, a sus sentimientos, cuerpo emocional, se les ha permitido explotar a voluntad y emitir resentimiento y rebelión con intento débil. Si acaso alguno de controlarlo de parte de ustedes, ese cuerpo emocional inmediatamente tira hacia abajo con los otros vehículos a las vibraciones más lentas del ámbito astral. Es así como ustedes derivan un dolor de cabeza y niebla mental, reciben otra cicatriz en el cuerpo etérico y usualmente experimentan alguna otra repercusión física en la forma de carne. Ahí está parte de lo que es o se llama o que le dicen enfermedad. Es así como ustedes derivan un dolor de cabeza y niebla mental, reciben otra cicatriz en el cuerpo etérico y usualmente experimentan alguna otra repercusión física en la forma de carne. Y todo eso lo produce las rebeliones y los resentimientos. Más todavía cuando el amado Mahachohan, nuestro bendito Mahachohan, nos hablaba la semana pasada sobre que se nos tranca el pecho por ese orgullo espiritual. Y cuando se nos tranca el pecho y el orgullo espiritual, no hay paz, no hay confort. Si el cuerpo mental, sigue diciendo nuestro amado señor Maitreya, se le permite espaciarse en pensamientos de impureza, de obscenidad o de las imperfecciones de otras corrientes de vida, sea la que se trate del hecho o capricho, esto eventualmente envuelve el cuerpo emocional. Ese cuerpo viene entonces como quien dice a ver qué está pasando y se da inicio a una nueva fiesta. Así, todo el grupo vuelve a caer a los ámbitos cíclicos y astrales. Recuerdo, recuerdo entonces que hay algo aquí. Que cuando hablaba la semana pasada nuestro amado Mahachohan, esa desconexión de la conciencia de la masa, porque hay gente que insiste en seguir las redes sociales e insiste en seguir lo no constructivo, dice nuestro amado Mahachohan, no, 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 es que yo sí soy, yo soy estudiante de la luz, yo soy un chela. ¿Ves? Pero el amado Mahachohan, que es el maestro de los maestros, nos dice, los mundos mental y emocional de la humanidad son uno. Todo individuo que aspire a la iluminación espiritual y liberación debe, ahí este asunto bien nos lo dicen nuestras hermanas, no es obligación, pero aquí el amado Mahachohan nos dice, debe desconectarse de los pensamientos masivos y emociones de la gente, retirando el tirón magnético de las esencias del mundo, de las apariencias y a medida que dichos sentidos sean enfocados en la cualidad del espíritu, éste responderá atrayendo dicha corriente de la vida a la unicidad con el reino de los maestros ascendidos. O sea, que si no nos da la gana de conectarnos de esas mismas redes sociales, de desconectarnos, pero no, pero es como voy a vivir, dirán algunos, como voy a vivir, voy a vivir desconectado pues, desconectado de la realidad, oído con las palabras. Y es por eso a veces que nos acusan de que tú andas con tu pajarito preñado, bueno, sigue siendo, hermano, hermana, como te hemos mencionado, una opción. Si el cuerpo estérico, sigue diciendo nuestro amado señor, Maitreya, se le permite continuamente revertir a las injusticias del pasado, vuelve a verificar estas angustias en muchas ocasiones, haciendo que vuelvan a ocurrir en su experiencia actual. Verán, el cuerpo estérico es al que hay que tener vigilado en cuanto a oportunidades para autoexpresarse cuando ustedes están de vacaciones o cuando de hecho no están ocupados haciendo alguna u otra cosa en el momento. Es entonces con el que el cuerpo estérico se activa. Las estremecidas energías en su interior dicen, ¿recuerdas esto o aquello? ¿Ves? Tú dirás, es que eso no es fácil. Sí, yo lo sé, no es fácil, hermano, hermana que me escucha y es por eso que me ocupo me ocupo porque también me pasa, me sucede, no puedo ser porque no soy el piadoso, el santo, el santo gordito de la montaña, no. También tengo cosas, también tengo batallas y digo no, simplemente, porque eso es lo que nos enseña nuestro amado Ascendido Maestro Ascendido S. Jermaine sobre el autocontrol. No te dejes el lujo de estar pensando en resentimiento, no te dejes el lujo de estar pensando en cosas que ya pasaron y me ocupo, me voy a limpiar, me voy a lavar, me voy a cocinar. Ocúpate. Dice nuestro amado señor Maitreya, es entonces que el cuerpo etérico se activa a estremecidas y las estremecidas energías en su interior dicen ¿recuerdas esto o aquello? Finalmente, la mente y los sentimientos se meten en ello y vuelven a tener ustedes el senegal de la vibración reducida. De allí que solo haya una cosa que hacer y se trata del mismo procedimiento que ha sido utilizado siglo tras siglo por todas las corrientes de vidas sinceras que desean convertirse en maestros de sus mundos. Sinceras, ahí viene parte de la pureza. Si soy puro o no con lo que estoy haciendo, simplemente esto lo hago por por hacer show o por o hacerme el que estoy en algo de moda. ¿Ves? Esto no es cuestión de moda ni hacer show. Esto es cuestión de que tomes una decisión y bien lo explicaba nuestra amada pureza Astrea sobre la determinación. Eso lo explicaba mi hermana Ana. La determinación es el determinante. De allí que solo haya una cosa que hacer y se trata del mismo procedimiento que ha sido utilizado siglo tras siglo por todas las corrientes de vida sinceras que desean convertirse en maestros de sus mundos. Ese procedimiento consiste en cambiar la acción vibratoria de esos cuerpos, elevándolos así como la velocidad de las hélices del avión lo eleva por el aire, aumentando las vibraciones de sus cuerpos al punto que existe la armonía, la pureza, la felicidad, la paz y el bienestar generado. Hermano, hermana que me escuchas. Bien lo he explicado en otras clases también el amado Maestro Ascendido Sanger Main sobre la línea de flotabilidad y eso lo hablaba también mi hermana Nereida sobre la línea de flotabilidad. si tú decides estar en las cosas bellas de Dios el amor la voluntad la felicidad la paz la tranquilidad y no estar por acá abajo en desesperaciones en impurezas es una decisión hermano es una decisión lo que sí es importante es mantenerte sobre esa línea y si sabes que has pasado abajo subir subir en conciencia sigue siendo una opción es el momento hermano y sigue siendo el momento el aquí y el ahora de avanzar de seguir adelante hay un solo objetivo en nuestras vidas vivir y es la forma más bella y hermosa que tienes acuérdate el milagro de vivir hemos venido aquí a ser parte de esta creación hacer parte con nuestros sentimientos con nuestros pensamientos para ser más bello este mundo para dar luz en medio de la oscuridad y así como nos lo dice nuestro amado señor Maitreya nuestro amado señor el amado M. Fox solamente queda algo que a través de nuestros pensamientos tomar esa rectitud ese recto pensar en nuestros pensamientos y avanzar sobre lo que nos dice nuestro amado señor Maitreya de que nada de desesperación nada de tristezas solamente la armonía concluye esta parte en la página 107 la armonía la pureza y no una pureza o de bañarse con cloro es la pureza de lo que llevas por dentro ves ese sentimiento ese bello sentimiento constructivo no la pretensión de ser algo no ese sentimiento constructivo de querer avanzar la paz que sin paz no hay verdad no se presenta la señora Palaja Temea porque solamente a través del confort invocando haciendo esa invocación cada 24 horas que nos decía nuestro amado Mahachohan a la vida ese confort a la vida a esos tres evoluciones que estamos en esta vida en esta bella vida la evolución angélica la evolución humana la evolución elemental y el bienestar general siempre haciendo algo en bien y en pos de todos de la humanidad hermano hermana este ha sido la llave de oro llevándolo a ustedes siempre a recordar que la vida sigue siendo hermosa la vida sigue siendo bella y que solamente queda algo que ustedes les toca hacer ser parte de esa luz esa chispa divina que llevan por dentro en sentimiento constructivo en pensamientos de belleza para seguir adelante bendiciones bien Gracias.